me ha salido una zona se supone que sale aleatoriamente pero a mí me salió me salió así no sé si es porque perdí el combate o hice amigos o qué narices fue vale la cadena ilusión vale se supone aparece por lo que se aparece aleatoriamente no siempre aparece y se supone que por lo que me pusieron a ayer que creía que lo iba a poder sacar y todo ese rollo y vamos a esto nos iban a ir sacando con los objetos perdidos vale pero no es así vale pero bueno por ahora vamos a dar los objetos que yo creo que son necesarios a pikachu charizard el lazo especial y el periscopio a azul vale solo es el equipo que más confío es el equipo de mi aventura y de todo vale yo creo que es una forma quiero decir de enseñar la caverna de ilusión vale y aquí vamos a poder encontrar yo creo que todos los objetos que hemos perdido lo que perdí durante el combate no sé lo que durará vale no sé cuántos pisos tendrá ni mucho menos pero bueno hay pokémon así que a lo mejor podemos reclutar a pokémon claramente un krabi no me gusta nada krabi vale pero bueno como siempre confundiendo el botón y eso que juego ya hace tiempo pero bueno rayos ahí vale genial ahí está vale otro rayo para allá falle maldita sea en serio por los pelos rayos maldito pues no es cierto ni una con pikachu pero bueno cogemos el y sin máxima ataque rápido genial y ataque rápido vale así genial 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 hemos cogido la vallaranja vamos a seguir por aquí furia dragón vale por cierto estuve mirando para estos pokémon que me recordasen movimientos y cosas de esa y bueno el charizard me viene bien con furia dragón realmente se supone bueno le voy a decir que sí porque se venga pero pero ya os digo echarizar me viene muy bien que tenga furia dragón ya que es un ataque a distancia y y además a ver quita siempre el mismo daño y depende de él y depende mucho del y depende del nivel en el que esté vale se supone que contra más nivel tenga y tenga el furia dragón más ps para quitar quita un porcentaje de ps es igual y puede quitar incluso más de la que quita vale pero pero bueno cosas de la vida vale así que allá vamos sorpresa y vamos a meter un hierbalanza a ver si con un poco de suerte subimos el ataque otro selder que por cierto selder realmente no me interesa tenerles pero bueno me viene bien no sé cuántos pisos serán estos podemos pero aquí ya hemos recogido todos los objetos que había vale sigamos avanzando no sé cuántas estas tendrá como lo he dicho antes vale así que habrá que tener cuidado ahí está genial chicos también me viene bien para levelear un poco vamos con este hierbalazo ahí estamos ahí está vale genial lo que sí que estoy buscando es que un poco me aprende la habilidad de aumentar la experiencia si aumentar la experiencia de aprendida del pokemon porque porque a ver me viene bien que aumenten rápidamente de nivel vale solo digo es un revivir vale genial vamos vamos poco a poco vale pero bueno no parece que sea un nivel súper complicado este el de la caverna de misión es lo que parece ahí ya se pasa están ahí las escaleras pero quiero ir a recoger todos los sujetos ya que a lo mejor son objetos interesantes o evolutivos para mis pokémons y todo eso que mola un montón y vemos lo que hacemos o lo que no hacemos allá vamos vale a su casa vamos a pasar al siguiente nivel y bueno ral que tal estás no lo sabía si bueno es el equipo de la aventura colega ya te veo ya por aquí no ya tienes la equipo no creo por eso estás aquí en directo haciendo directos imagino pero bueno me llamó la atención porque aparece aleatoriamente esta caverna vale y se pueden conseguir un montón de objetos se supone se supone así que voy a ir moviéndome maldita sea pues nada un ataque sorpresa maldito idotecnia venga ataca rápido no pues nada un ataque rayo hasta luego vale coge eso vale bien se me va a revivir coja aquello una revivir esfera multi vale genial y aquí viene otro otro pokémon que me va a tocar la cabeza rayo ahí le paralizamos maldita sea placaje genial genial un elixir y bueno esperar un momento vale canto helado eso es lo que quería yo me voy una yerbalazo y ahí está genial maravilloso fantástico bueno como me dicen por aquí y realmente que hay un montón de objetos valiosos así que creo que ni tan mal estoy recogiendo a ver voy con la machila vacía realmente puedo tirar algún objeto que no me valga la pena y me va a venir hasta bien y todo y el balazo y el balazo a su casa genial maldita sea maldita sea el torbellino eh y 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 para su casa vale 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 genial y y y vamos a la siguiente planta muchas gracias colega hombre espero ir bien voy con mucho cuidado en esta en esta aventura realmente con la férrea a ver si le aumento un poco de nivel claramente salmonera y a tomar por saco ese ee oma night vámonos vamos bueno voy a hacer una cosa que me ayude golpe tengo prisa pero no tengo tanta prisa eh con la férrea me da igual y a su casa vale maravilloso bien 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 vale raya en serio tío falla más oh eso mola he hecho bien en cambiarle la habilidad al he hecho bien en cambiarle la habilidad al pikachu vale eh tenía amigable para hacer amigos y le he enseñado para que aumente defensa y defensa especial o algo de eso parece que golpea mejor de lo que parece vale va a venir aquí un pokemon pues que venga pirotecnia paralito a su familia y guay ahí y no no va para su casa en serio colega pues nada toma tu cola férrea de regalo y para su casa vale vamos a coger el objeto y a ver si podemos hacer algo vale aquí vamos con un ataque de sorpresa hay un mordisco y un yerbalazo ahí ahí estamos genial brutalísimo vámonos vámonos átomos por aquí ya como se ve no queda ningún objeto por eso es lo que parece es lo que parece vale no no queda ni uno y bueno no queda ninguno como yo no verá ninguno en pantalla es que es gastar energía a lo tonto por decirlo de alguna manera vale así que vamos por aquí mmm un pokemon sorpresa y sorpresa y sorpresa y a su casa vale maravilloso mejor imposible ahí estamos con semillas revivir vamos con un yerbalazo y ahí bien y ataque rápido vale brutal vamos a poner el objeto que es un elixir y mirad hay un objeto oculto que ha cogido vaya cidra vale bueno ni tan mal puede venir bien eh te marea de hambre bueno podemos aguantar un poco más vamos allá un lanzallamas en serio tenaza vale le paralizamos aumentamos las defensas y rayo vale quieres ser amigo mío eh bueno pues vale otro selder un equipo de selder me llevo vale todo hay que decirlo eh vamos con sorpresa y a su casa es que tío es que este equipo ahora mismo estando así es brutal realmente no hay mejor equipo que pueda llegar a tener por aquí por aquí vale dos objetos más ahí va salí volando bueno que se le va a hacer eh ahí falta un objeto y maldita sea mi suerte pues nada vamos cogemos el elixir y por aquí no hay ningún objeto más así que vamos a continuar que eso es lo que queremos eso es lo que queremos chicos bueno tío ya aprenderás a utilizar la equipos para retransmitir eh te he visto un poco conectado vale pero se veía la pantalla en negro digo creía que estaba jugando al mortal kombat creo recordar haber visto pedazos yerbalazo y a su casa ay bien 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 grande es que haz sol en la caña Maldito Raya Raya, pirotecnia Y a su casa, vale Vamos para arriba Vale Hemos encontrado la salida de casualidad Todo hay que decirlo Sorpresa Me hace un burbuja, maldito Genial Otro, lanzallamas A su casa, vale, genial Lo que si que nos están dando bastante experiencia Eso os agradece siempre Raya Pirotecnia Vale, hecho Ahí, bien hecho Bien hecho Y bien hecho, chicos Joder, que grandes defensas tengo, tío Tengo unos guardaespaldas de dos pares de narices Realmente Es que mejor equipo no puedo llevar Realmente, chicos Todo hay que decirlo Y suerte que tengo Que me libro de las baldosas Por cierto, estoy dando la vuelta a todo el territorio Y ya me podía haber ido a la salida Que ni tan mal dar una vueltecita, eh Pero Vale Ahí, bien Y bien Joder, Charizard Eres la caña Te cargas hasta los Pokémon de tipo agua Con tu aliento de fuego Te los cargas Te los cargas Te los cargas Te los cargas Eh... Ostras Una manzana perfecta ¿En serio? Una manzanita perfecta Pues nada Mira, tenemos aquí justamente al lado Las cascaleras Pero quiero ir a buscar los objetos Y encima hay una tienda para comprar, eh Encima hay una fucking tienda para comprar Vamos allá Oh, objeto oculto He cogido una semillita a revivir Qué bien Eso me viene bien y todo Vamos por aquí Espero que con un poco de suerte Encontre alguna piedra evolutiva Alguna especie de evolución, vale Espero Tiro tecnia Y a su casita Y el balazo Vale Vamos allá Pues nada Y el balazo Y furia de dragón Ahí estamos Vale Genial Nos lo cargamos Y aquí nos viene otro ¿Quién es? Vale Voy a esperarle Tirotecnia Grande, Charizard Aunque te has perdido los PP Pero bueno Tampoco pasa nada Lanza llamas Y a su casa Lanza llamas Vale Y el balazo Protección Vale Vámonos una para atrás Pierde protección Y puedo darle con un cola ferro A su casa A su casa A su casa Vamos Y llegamos Y llegamos a una tienda Que esto me parece bastante interesante Llegar a una tienda Tengo He traído dinero Creo Recordar Que pillé 5.000 A ver lo que tienen Semilla común No, espera Es una semilla común ¿No? No, es una semilla Vale Recoger Ostrás Recoger Y recoger A ver Voy a recoger esto Vale Si Le vamos a pagar Los 1.100 Porque Son objetos Grandes Muy buenos Y Que creo que me vale Para Para la aventura Vale Y viendo que no me están matando Por ningún lado Pues Vienen hasta bien Y todo Así que Vamos a continuar A la siguiente sala Planta número 8 Creo recordar Y bien Vamos para arriba ¿Por qué no? Y vemos los Pokémon Que salen Sorpresa Lanza llama Grande Y Vamos con un Yerbalazo A su casa Vale Subimos de nivel Sube Creo que de nivel Pikachu Vale Nivel 42 Y tan más Vale Hemos subido de nivel Que eso siempre está bien Y siempre se agradece Otra Revive Espera Que esos Objetos No los voy a vender Ni harto de copas Ni harto de copas Los vendo Ahí Tengo una protección De dos pares de narices No puedo estar más contento Vale Y si al se une al equipo Vale No le tengo Así que Bien Bienvenido Bienvenete Así que Guay Avanzamos Y vemos Aquí va a aparecer Un Pokémon En nada Ahí Canto helado Vale Lanza llamas Lanza llamas Y canto helado Vale Genial Ahí Guau Genial Es que Mejor equipo No puedo pedir Menor Pikachu Que no sé Por qué falla 20.000 veces Rayo Realmente Menos mal Que he aumentado Las cosas Y Lo he hecho hasta bien Al final y todo Otra revistera De estas Guays Vale Parece que nos hemos Recuperado algún PP Y viene el Pokémon Vale Nos pueden tocar La moral Azul Ayúdale Ahí Vale Genial Eh Por aquí Venía un Vamos con sorpresa Pistola Agua Grande Canto helado Pues nada Quédate ahí Ahí A su casa Vale Nos vamos No hay ningún objeto Más Por esta zona Pues guay Colega No sé Yo es que he entrado Ponía en directo Y salía la pantalla En negro Por eso Por eso digo Me ha parecido raro Digo Le habrá fallado En directo O alguna En mi vida He pensado Para mí Vámonos por aquí Por acá Vamos Vamos Vale Una semilla Revivir Por favor Semilla Revivir Recoger Claramente Eh ¿Qué ha pasado? A ver Vamos a cambiar A ver Por algo Que no me valga La pena Ahora mismo Vale O que tenga 20.000 Y no Y esto ¿Para qué me sirve? Para nada Semilla Revivir Elixir Cofrebello Vallaaranja Vale Voy a cambiarlo Por una Vallaaranja ¿Por qué diréis? Porque la Vallaaranja Ahora La voy a Coger De objetos Vale Y me la voy a comer Viene bien Recupero Pero no recupero Vale Por cierto Los Elixir Máximos Vale Usar No Cambiar Sí Voy a cambiarlo Por un Elixir Máximo Tengo miles De Elixir Máximos Que no he utilizado Y Y este Me puede venir Hasta bien Y todo Vale Bebemos Eh Mira Se lo puedo dar Pues se lo voy a dar A Charizard ¿Por qué no? Bebe Charizard Ese no va a aguantar Ni dos asaltos Vale Y nos falta Un objeto Se sabía Que no iba a aguantar Eh Hierbalaza Pirotecnia Y a su casa Vale Maravilloso Vamos para acá abajo Que hay otro objeto Ostras Una manzanita Vale Eh Manzanota Es que Si la cambio ¿Por qué la cambio? Los demás objetos Yo creo que son mejores Y todo Me la voy a comer Y va a que chuta Eh Hay que ir a ayudar A mis amigos Amigo ¿Quién está ahí? Qué pega Maldito Celde Dio Amigo Eh Sí Esto sí que lo cambio Vale Por una Por un helixir máximo Claro está Eh Voy a coger Y ya que estoy Lo voy a beber ¿Y quién se lo va a ver? Se lo va a beber Asun Bueno no Asun no Que tiene todo a tope Se lo va a ver Pikachu Ahí Canto helado Y yo le voy a dar Y el balazo Y a su casa Vale Subimos de nivel Alguien No sé quién Asun Nivel 45 Grande Amigo Es que la nivel Es reconfortante Golpe bajo Vale ¿Quiere aprender Golpe bajo? Eh A ver lo que pone De golpe bajo Eh Causa daño Al objetivo Tiene alcance De dos casillas Guau 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 Es que ahora mismo Diferencia Pues mucha diferencia Eh Del mordisco ¿Sabéis? No sé si dejarle El mordisco O quitarle El golpe bajo Dentro le voy a dejar Lo que tiene No está del todo Mad Lo que tiene Y es que Mientras le dejo Lo que tiene Aunque lo del golpe bajo Podía venir bien Simplemente por el hecho De que De que son dos casillas De alcance Y poder atacar Y seguir haciendo La estrategia esa De atacar Y toda esa movida Pero bueno ¿Qué hace Folega? Eh Comemos Me la como Ahí ya estamos 46 Ah Toma por saco Vale Grande Esta de la caverna De ilusiones Está guay Vale Estoy jugando Bastante tranquilo Eh ¿Qué pasa? Ah vale Bienvenido Vale Hey Charizard Defiéndate Eh colega Eh Rayo Maldito Derribo O hierbalazo Y a su casa Maravilloso Eh A ver Lo que son De vitasfera ¿Cuánto dinero tengo? Por cierto Vale Es que tengo que Cogerlas Vale Vale Esperar un momento Vamos a cambiar ¿Qué voy a ir dejando? Pues cosas que no vaya a Bueno Cosas que necesito Pero cosas que no vaya a ir Necesitando ¿Vale? Porque es que A ver Revivir y cosas de esas Viene muy Pero que muy bien En la vida ¿Vale? Y visto todas las Revivir Esperas Semillas Revivir Que tengo Es que tengo que Cambiarlas Chicos Ya iré Comiendo Ya iré Encontrando Otras cosas Pero De estas No No me las voy a Volver a Encontrar Más En la Maldita Maldita Vida ¿Vale? Vamos allá Vaya Aranja Vale 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 Vamos Cárgatelo Ahí Bien Genial Vamos Para la derecha Eh Si Si Vámonos Antes de que Esto se líe Más Que he gastado Demasiado dinero Me lleva 5.000 Y a los 5.000 Me queda nada De los 5.000 Me quedaba Nada Así que Guay Vamos allá Cogemos Eh Si Cambiamos Eh Vamos a cambiar Por un cofre bello No Hombre Por el cofre No Eso seguro Eh Una Vaya Aranja Pasamos Pasamos Si Eh Raúl Buenas Que tal amigo Eh Si Seguramente Juego un poquito En un rato En un rato En nada Vale Vamos a coger Eh Vamos a comer Porque Yo quiero comer Y vamos a ponerse Pokémon Pirotecnia Mordisco Y para su casa Vale Eh Otra semilla Revivir Guau Cuantas No en serio Eh Yo me voy a adaptar A coger semilla Revivir Fuera Me da igual Lo que me digáis O no Pero Es que Son semilla Revivir Vale Son semilla Revivir Y Pueden venir Hasta bien Vale Vámonos Vamos Vamos Ahí Genial Miedo Polvo Eh Ahí estamos Vale Continuamos Vamos poco a poco Avanzando Y otro Pokémon Más Por aquí Vale Eh Con la Ferrea Y a su casa Otra Con la Ferrea Y a su casa Vale Se quiere venir Con nosotros Pues nada Que se venga Otro más ¿Por qué no chicos? Somos los mejores Ahí está Charizard Genial Cruceo Y ahí Vale Genial Vale Brutal Lo vencieron Bedi Bedi Bensi Y otra semilla Revivir En serio Sí Otra semilla Revivir Cambiar A ver lo que puedo cambiar O lo que no Con la manzanota Claramente Me la como Y ya está Chicos Es que viene bastante mejor Me mola Me mola Me mola Me mola Continuemos Sí Por aquí Vale A su casa Vale Cambiemos Es que necesito Las semillas Revivir Chicos Es que muero Sin ellas Es que todas las Que he conseguido Y todas las Que me faltan Por conseguir Realmente Madrecita mía Voy a cambiarla Por semilla Sueño Semilla Sueño Es importante Vale Pero Creo que Creo que Ahora mismo Mi objetivo Es conseguir Un montón De semillas Revivir Y las semillas Revivir Son semillas Revivir Un objeto Más Por allí Vamos Con un rayo Curia de dragón Y a su casa Vamos para allá Con un hierbalazo Vale Y a su casa Cogemos la Vamos a comérnosla ¿Por qué? Porque lo digo yo No hay ningún objeto más Vale El único objeto Que estaba Era ahí abajo Vale Mierda Utiliza granicia ¿Qué narices? ¿Qué ha sido eso? Está medio equipo Congelado Maldita sea El maldito SIR Casi Me la Me la Me la Me la Lía Casi Genial Caverna de ilusión Hecha Uf Gema Alcoiris Vale Geminol Alcoiris Guay Zelder Ya le tengo En el equipo Así que Si no tiene Ninguna habilidad Rara No le quiero Vamos allá Genial Mal perder Mal perder Mal perder Sí Me viene muy bien Le voy a meter En el equipo A este sí que le meto En el equipo ¿Quieres ponerle mote? No Vale Más rico ¿Quieres? No El otro porque tenía El mal perder Ese Y yo creo que El mal perder Es lo que me ha estado Dando vida Sial Es Saciedad súbita Oh Wow Sí Bienvenido al team Vale ¿Quieres ponerle mote? No Aquí otro Sial Que tenía Camadería A este sí que no le voy a meter Ya he metido al otro Así que Me da igual Que me den dinerito Que no es mucho Pero es algo ¿No? Así un día largo Y ahora nada mejor Que un buen descanso Hasta mañana Pues hasta mañana A las 8 Pikachu